DJ Hayde Esa morena me tiene loco con su modo de bailar Vueltas y vueltas mueve su cuerpo con el sonido de tambor Esa bosura baila esa nena con ese ritmo de gozar Esa bosura baila esa nena con ese ritmo de gozar Tú, 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 mamita, muévele, muévele Sí, 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 morena, báilale, báilale Tú, 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 mamita, muévele, muévele Sí, 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 morena, báilale, báilale Sí, 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 me está matando Esa pintura, como la mueve, con mucho ritmo sin parar Esa pintura, baila esa nena, con ese ritmo de gozar Esa pintura, baila esa nena, con ese ritmo de gozar Mamita, muévele, muévele Sí, 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 morena, báilale, báilale Mamita, muévele, muévele Sí, 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 morena, báilale, báilale Mamita, muévele, muévele Sí, 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 morena, báilale, báilale Mamita, muévele, muévele Sí, 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 morena, báilale, báilale DJ Jaime DJ Jaime